Con estas declaraciones, el abogado de la víctima de feminicidio Betty Mamani Ramos manifestó que el cadete junto a su abogado y familia intentaron adelantar su audiencia, decisión a la detención preventiva y poder defenderse en libertad. Bueno, es así, a los familiares se les ha establecido que la audiencia iba a ser para el día de hoy, 28, cuando la audiencia había estado señalada para el día de ayer a horas 16.45. No se ha podido realizar el cometido de poder sorprender a la parte de la víctima. El día de ayer la audiencia ha sido rechazada y negativa justamente para el señor Elvis Orellana Mamani, ya que él ha pedido nuevamente una cesación a la detención preventiva, pero lastimosamente no han acompañado ninguna documentación al respecto. El cadete del colegio militar actualmente encarcelado por presunto feminicidio tiene un plazo hasta el 9 de enero para reincorporarse a continuos estudios. Caso contrario podría ser dado de baja. Betty Mamani Ramos, de 24 años, estudiante de la carrera de comunicación social, perdió la vida el 30 de septiembre. Se presume que fue lanzada por su enamorado Elvis Orellana, cadete del colegio militar actualmente.